Ahora mismo, pertenecen a esta organización. Correcto, allá va el batazo, ahora sí, la busca allá el jardinero. Y de forma espectacular Nick Williams en la pradera de la derecha. Se le está lanzando a la esférica y se está llevando el primer out en esta parte baja del cuarto capítulo.